¡Muchas gracias! Bienvenidos a Tierra Sana Salud por el Planeta. México depende, hasta el momento, en gran medida de los combustibles fósiles para cubrir una serie de necesidades diarias. Este proceso no es favorable para los recursos naturales ni la sostenibilidad en sí, lo que establece la urgencia de hacer un plan de manejo de consumo eficiente y sustentable de la energía, desde lo general hasta lo particular, como en cada uno de nuestros hogares. De tal suerte que, según recomendaciones de la Secretaría de Energía, ahorrar no significa sacrificar, sino modificar costumbres y hábitos que también se traduzcan en beneficios económicos y la preservación de nuestros recursos naturales. Optar por reducir el uso del automóvil o compartirlo, evitar el uso de aires acondicionados cuando no hay nadie en la habitación, disminuir el consumo de productos desechables, así como hacer un ejercicio constante del uso eficiente de los recursos, no solo favorecerá a quienes hablan de los temas ambientales, sino a quienes se esfuerzan por mejorar sus condiciones diarias. Si de manera correcta utilizamos técnicas como el paisajismo para regular las temperaturas de los edificios, hacer uso de las 5 R's, respetar, reducir, reciclar, reusar y rechazar, utilizar pilas reciclables, por mencionar algunos, veremos beneficios a corto, mediano y largo plazo. Porque lo que hoy cambiemos y mejoremos será lo que genere el futuro sostenible de nuestro planeta por una tierra sana. Soy Marimar Tello y nos vemos la próxima semana.